¡Leonel, da el cuadrado! Pero por lo menos tú sigues vivo ¡Ay! ¡Perdí tiempo! ¡No! ¡Dios, hice mi burbujita! ¿Qué? ¿Cómo va a ser eso? ¡Oh! Pues dándole por ahí ¡Piu, piu! ¡Hola amigos! Bienvenidos a un nuevo video de New Super Mario Bros. de Luz El día de hoy vamos a desbloquear Un nuevo Un mundo secreto Un nuevo nivel secreto Un mundo secreto porque nos faltan tres monedas En las nuevas pasteleras Y posteriormente nos vamos a ir al mundo estrella El mundo secreto En el segundo nivel Ok Entonces, miren Les voy a poner el mapa Tenemos que... Estamos aquí Ajá Tenemos que avanzar hasta aquí Hasta esta parte Ajá Porque es un nivel secreto Es un nivel secreto Entonces tenemos que meter aquí Ajá Con un final alterno, ¿verdad? Ajá Es cupicos Mira, yo lo mato, eh Yo te lo mato Sí, pero no me dejaste pasar, Poppy No agarres la de esta Ya sé Ok Ahí está Papá, ten cuidado Porque eso también te puede Cuidado Vida Tenemos que seguir Aquí hay un poder, papá Ah Sí, pero no ocupamos el poder Lo único que ocupamos ahorita Es que este es chiquito Sí Abajo Abajo Vente Ay, corriendo No, me hice grande No, me hice grande No Ay, hay un cupico Regresate No, pero es para acá Ok Ah, no Ese no es Ya sé Porque ahí No nos metimos Me voy Es Ay Es casi por aquí Es aquí Es aquí Cuidado Nos tenemos que meter aquí Ah, ok Y Y aquí me quedo Ah, este es tu número Me hice de pie Entonces, chicos Nos descubrimos este Tubería Ajá Que nos manda al cielo Yo te mando Ay ¿Cómo ando este lado? ¿Y tú qué haces hacer? Pues mira Ya que supone que en este nivel Debes venir chiquito Y el triple salto Jeje Ay, yo debí haber hecho el triple salto Entonces, chicos Ya con esto Desbloqueamos un nivel secreto En las unas pasteleras Ajá Porque nos faltan Conseguir tres monedas De oro Y Piu, piu, piu Piu, piu, piu Tenemos que ir hasta arriba Piu, piu, piu Piu Yo pensé que el nivel Iba a estar acá abajo De un inicio Déjame, nada más Primero voy a ir a agarrar La bellotita Papá Mejor, mira Deja de moverte ¿Qué? Es que ya tenemos El inventario lleno Oh Vamos a quitar una estrella Sí ¿Viste la La estrella? Sí Esa Lo que hace Es que puedes Lo que hace Es que te puedas Impulsar infinitamente Volar y volar Ajá Entonces vamos ahorita Al pastel de nieve Por eso Caco Gazapo Tiene Caco Gazapo Tiene una ventaja Porque es inmortal Pero Mario Con esa fe especial Ajá Puede volar Tiene ventaja Es como si Es como si fueron Como las reyes Como las Ardeninas De las Praderas Soyoteras Papá Es como si fuera Esa Juego Ay no Espérate 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 ¿No lo puedo Retir yo? No A fuerza Tiene que ser Una gran Ok Vente Regres Hazte burbujita Ahí está Ahí está Ahí está Ya me mataron Pero ya me metí Sí Ya me metí Parecía Papá Parecía Francesco Virgolini De Rayo McQueen Ah El de Rayo McQueen Ajá Y Por aquí Aquí es de Italia Uy Esto no nos importa Ahí arriba había algo ¿No? Ajá Espera Se la destruía Ahí está Aunque también Puedes haber saltado así ¿Viste? Desde este cubito Saldrá hasta loco Sí Ok Aquí está la segunda Chicos Espérate Cuidado Te van a caer encima ¡Eh! Me regresé ¡Oh! Accidente Me quise hacer por un lado Ok papá ¿Y tú dónde estabas? Pues me mataron ¡Ah! Pero todavía tengo vidas Tengo Todavía tengo 65 vidas ¿Eh? Mira Sí Cuidado Cuidado Ahí no te pongas Agárralo Bien ¡Ah! ¡Pío! ¡Bien! ¿Le está la roja? ¿El otro dónde estaba amor? ¿Te acuerdas? Estaba en un cielo ¿No? Sí Creo ¡Ay! ¡No! 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 ¡No papá! ¡Uy! No papá Ven Es por aquí Por aquí va a estar ¡Rápido! ¡Rápido! ¿Por qué? Porque por aquí Lo van a tirar ¡No! ¡Me mataron! Espérate Ahí está arriba Espérate Hay que agarrar Hay que quitarse de ahí Espérame Espérame Es que ocupo de agarrar allá Ok Me regreso Pues sí Me regreso Baby Baby Ok Espera Espera Yo lo aguardé Como bola de fuego Ok Vamos Vente Bien papá Ahí está Ahí está Ahí está Misa grande Ahora Mamás Hay que pasarlo Vente ¡No! ¡Me mataron! Ahí Espérate 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 De que ya está Todo listo Ajá ¿O habrá otro mundo secreto? No creo Sí Hay otro ¿Qué es esto? Ah no Eso también es para pasarte Mundos A ver Nos tiene que decir ¡Sí! Tienes todas las monedas Tienes las unas pasteleras Y eso sirve para algo ¿No? ¡Sí! Ok Ya tenemos activa Entonces la segunda Y Tenemos que ir Mira Se me hace raro Que el link No que brincamos En este juego ¿Verdad? ¿No? Vamos para arriba Aquí Y vamos Senda superestrella ¡Calla! ¡Calla! ¡Calla su perro! Mira Estábamos cerquitas De la senda superestrella Ok chicos Vamos a ir Senda superestrella Uno Senda superestrella Espérame Déjame Hago uso La P La P La P especial No Este La P especial La voy a utilizar Para un momento Especial Especial Corre 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 De los niños Corre 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 Yo sé por qué Es corre Corre No A mí ya me mataron Por eso te había dicho Que la P especial No Tenemos que pasarlo bien Es corre Corre Porque le tenemos que estar pegando Y pegando a la P Para que las monedas Se hagan En el bloque Ok Ok En cuanto le pisemos A correr Espera 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 Pégale aquí Bueno ahí voy yo Ah mi honguito Espérate Una ¿Estás listo? Dos Corre Corre Ahí está No te impariz No 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 Pero por lo menos tú sigues vivo Perdí tiempo No 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 Oye, ¿y cómo se van a agarrar las monedas rojas? Las monedas esas Lo vamos a intentar una vez más sin nada Si no lo paso Vamos a agarrar La P especial Ya te descubrí, chiquito Y poder Ah, bueno, sí, poder mejor, ¿verdad? Sí Ok ¡Fuego! Esa es la técnica ¡No! ¡Uy! ¡Casi le pico! Aunque te atenderé la muerte Aquí ya nos van a acabar las vidas, chicos Ya sé ¿Ya cuántos días tienes? 30 Tú tienes 61 Yo 63 Ok, bueno, otra porque está padre, ¿verdad? Ese corre, corre está padre Corre, corre, corre Vamos a parar el primero de arriba Corre Alcance y pégale abajo Una Dos Tres ¡No! Ahí está Ya te salvé ¡Vente! ¡Vente! Dejame atrás Es de la machincuepa que se aventó ¡No! 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 Es de la machincuepa que se aventuró ¡Eh! Tú te estás salvando las vidas, ¿eh? ¡Eh! 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 ¡Qué tramposo! ¡Eh! 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 Sí, mejor yo lo hago Para que tengas continuaciones ¡Ah! Listo, vámonos ¡Campiñol! Oye ¿Cómo que el caco de azapa de repente se hizo más rápido, no? ¡No! ¿Qué hago? ¿Ahora sí perdí? A ver, voy a intentarlo Con el poder este Con el poder estrella Pero eso va a ser trampa Ya sé Bueno, vamos a ver ¿Cómo le hago? ¿Con ese? Nomás le pico acá y se pone a volar Ajá ¿Viste? Ya no tienes que correr Ah, pero así no se disfruta Vente Hazte bolita Ok ¡Vamos! ¡No! Ya sé que voy ¿Qué? Estabas en burbuja ¿Tenía que tener 62? ¿Y tengo 63? Porque agarramos monedas ¡Ah! Ya estamos agarrando muchas monedas Ah, no, no estamos agarrando monedas Espérate, espérate Ahí está Ahí está Ahora sí perdí ¡Ah! ¡Arrancoso! Me quitaste el poder ¡Nin modo! ¡Esa prenda no sirvió de nada! Parece que hablar El Clash ¡Quítate, quítate, quítate! Vamos Ya perdimos Voy a agarrar la moneda Se crece ¡Ee, ee, 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 ee! ¡Me salvé! No me quitaron vida Oportunidad número 33 chicos Estos primeros Ya los tenemos bien Dominados Pero el cuarto no Ajá, bueno llevamos dos El cuarto es el caparazóncito Ajá Ahí quédate No, 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 no Este es la tercera Brinca Yo voy enfrente Este es la tercera Es que como voy corriendo Por eso lo agarro y saco de saco Ahí espérate, ahí espérate, ahí espérate Espérate ¿Qué? ¿Cómo va a ser eso? Pues dándole por ahí Piu, piu Fácilito tú Fácil, si quieres grabar un portale del aire también La cámara Así que si dejamos de grabar nuestras caras chicos Ya porque se le acabó la fila a la cámara Ajá Y no se va a escuchar nadita ¿Verdad papá? Así es ¿Qué es lo que no queremos? Como el cop que es que se nos apagó la cámara Ajá Esta es la técnica de ir distanciado Suida ¡Ay! Es el Es el intercambio Creo que ¿Qué es? ¡Ay! ¡Qué alivador yo! ¡Dame a matarla! Viste Viste que es ir así No Viste que es ir así como yo La gloria Mira 39 minutos Y 43 segundos Nos va a regañar Papá ha considerado mucho tiempo Jugando friceta el día de hoy Ya se acabó Ya puedo dormir Chicos No saben como batallamos Para pasar este nivel Hasta la cámara De nosotros está sufriendo Está llorando Bueno chicos Si les gustó el video del día de hoy No olviden Suscribirte al canal Darnos muchos 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 La verdad batallamos mucho Pero esto es por ustedes Y ya se va a acabar Por eso ¿Sabes que se va a acabar? La verdad es que subimos un video ¿Qué dices mi amor? ¿Qué dices mi amor? ¿Qué dices mi amor? ¿Qué dices mi amor? ¿A qué hora es mi amor? La verdad es que subimos un video del 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 video del